Y con mucho amor y perseverancia, seguimos avanzando Fragancia y amor Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, me extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor lindo, pronto tienes que volver a mi Ay amor lindo, pronto tienes que volver a mi Y como te extraño mi amor, como te extraño Y como te extraño mi amor, como te extraño mi amor, como te extraño mi amor A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontraré Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte, no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, perderte y besarte Y entregaré de todo mi corazón Y con esto nos damos Argentina, Olvidia, Chile, Perú Y toda Sudamérica Y con mi baile Con estudios CK Producciones Dragancia y Amor